5 películas de terror español Las brujas de Sugarramurdi Dos españoles desempleados, uno de ellos cuidando a su hijo por el fin de semana, deciden robar una casa de empeño. Al escapar emprenden un viaje con dirección a España, pero quedan varados en el pueblo de Sugarramurdi, en donde en el siglo XVII fue centro de quema de brujas dirigida por Alex de la Iglesia en el 2013. Juan de los Muertos Esta producción cubano-española, dirigida por Alejandro Brugués en el 2011, narra la historia de Juan, un vago cubano de 40 años, que jamás en su vida ha hecho nada. En medio de un día normal, extraños sucesos comienzan a pasar en la isla. Juan llega a la conclusión de que son zombies, e inician un negocio de eliminación de zombies, con el eslogan Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. El Espinazo del Diablo Producción Hispano-Mexicana Situada en el año de la Guerra Civil Española en 1939, trata sobre un orfanato que sirve de refugio para republicanos, que hacen de profesores. Este orfanato se encuentra aburjado por un fantasma, que se comunica con el nuevo huérfano del lugar, un niño llamado Carlos. Fue dirigida por Guillermo del Toro en el año 2001. REC Jaume Balaguero, en el año 2007, dirige esta película, sobre dos periodistas que en medio de la producción de un documental, quedan atrapados en la ciudad de Barcelona, la cual se encuentran infectadas de personas infectadas que se tornan violentas, dependiendo de su tipo de sangre, por la culpa de un virus mortal. Mil gritos tiene la noche Es una película slasher de 1982, de J. Picker Simon, ambientada en un campus universitario, en donde alguien está cometiendo brutales asesinatos de estudiantes, y tomando partes de los cuerpos para hacer rompecabezas humanos. ¡Gracias!